bueno hola todo el mundo acá estamos con la comunidad testnet estamos con milton vamos a echarle un vistazo al ecosistema de solana y la posibilidad para aquellos que quieran empezar a explorar a experimentar con este nuevo ecosistema y obviamente yo creo que a muchos lo que más le interesa es cómo monetizas esos primeros intentos dentro del ecosistema de solana les vamos a mostrar una página que es muy interesante y muy buena se llama super teams la página es earn de ganar punto super team punto fan para que tengan una idea super teams es una es un proyecto es una dow que nace desde la perspectiva de que está lo que se llama la fundación de solana la solana foundation que es el equipo que creó la blogging de solana generalmente todas las blogs tiene su foundation tenés la estirium foundation tenés iob labs dentro de rootstock y la idea de super teams es justamente que haya otro equipo que esté dedicado a desarrollar solana y empujar el ecosistema solana hacia adelante para descentralizar un poco que no sea todo que no sea toda la responsabilidad no esté de la fundación de solana así que super teams es un gran lugar para empezar a interactuar con solana porque ellos ponen acá en su página un montón de tasks de cosas que vos podés empezar a hacer a participar y como vemos acá cada task tiene una bounty en vcdc así que podés empezar a participar participar y empezar a generar dinero de manera de manera instantánea que no claro sí 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 y esto para mí es algo súper importante dentro de los ecosistemas cripto que cripto es un es un es el único lugar donde vos podés monetizar la experimentación la exploración y el el aprender algo nuevo no generalmente o si quieres aprender algo nuevo tenés que ir a la universidad y vos tenés que pagar acá en cripto te invitan a usar sus herramientas a explorar y experimentar y a tener posibilidades de generar ingresos que eso salió algo nuevo y algo muy diferente en la cómo se hace el marketing en web 3 en web 2 las empresas levantan un montón de capital de sus inversores ese capital lo usan para contratar empresas de marketing para atraer usuarios acá lo que se hace es se levanta la plata de los de los inversores y esa plata se usa para generar incentivos como estos para atraer usuarios de esa manera así que es una es algo completamente diferente un cambio radical que a mí como alguien que soy muy curioso me gusta experimentar explorar mucho me encanta así que si querés milton lo que te lo que podemos mostrar es cómo creas una cuenta en super teams y explorar un poco cómo son las los distintos bounties y podemos arrancar por ahí y ver hasta dónde llegamos con el tiempo que tenemos de acuerdo tom bien bien cuando lo primero que van a necesitar para interactuar en solanas es una es una wallet que esté que tenga la blockchain de solana hay muchas muy buenas por ejemplo está exodus exodus tiene casi todas las blockchains más importantes entonces puedes tener rootstock puedes tener estirium las layer 2 de estirium y solana al mismo tiempo la que yo uso que me encanta se llama phantom que es este fantasmita violeta vamos a ver el proyecto de phantom con esa wallet desde el proyecto de phantom se llama phantom no sé si estamos hablando del mismo proyecto creo creo que sí acá lo que phantom tiene acaban de agregar bitcoin que ahora puedes tener bitcoin también es algo bastante interesante tenés estirium tenés poligon pero faltan las otras layer 2 de estirium que ojalá las estén poniendo en breve pero phantom es muy buena para interactuar con todo lo que es solana mismo el otro día estaba entrando en una en una página que no era la página correcta y phantom me saltó una me saltó una alerta diciéndome che cuidado esta no es la página correcta y ahí me evite un un problema fíjate que hay todo en todo el contenido que yo hago y que y que este que también se trata de irte a conectar a las wallets o hacer algo o hacer algo dentro de la dentro de dentro de las plataformas o los protocolos algo que les menciono mucho es que vayan a las redes sociales del proyecto o en este caso en este caso del este de los del super team seguramente hay redes sociales oficiales y seleccionar el enlace que está entre las redes oficiales porque si lo haces una búsqueda hay muchas páginas engañosas que están tomando esta identidad de los de las de los protocolos de las o de los sitios es muy fácil tomar la identidad pero hacia atrás hacia la parte del código pues están tratando de de robarte o drenarte tus fondos sí y algo algo que encontré ayer que se los voy a mostrar rápido es que hay una página donde la guardé antes de que antes de que lo comentes tom en lo que lo encuentras la wallet que dices de phantom no es del proyecto de phantom es es una wallet de solana se llama phantom sí la diferencia es que phantom el proyecto si es fa y la wallet es phantom en inglés que es este ph a entonces bueno exactamente para aclarar el punto si esto lo voy a poner en el link del vídeo de youtube harpy.io la encontré ayer la estaban estaban haciendo una entrevista al que la creó en un podcast y es muy bueno funciona con las decir no más pero por ejemplo vamos a agarrar la la de phantom mía y vamos a agarrar la dirección que me da para estirium si queremos depositar vamos a copiarla y básicamente pones acá tu adres es en scan y te busca posibles bridges que hayas tenido acá me dice que no tengo ninguna porque bueno en la parte de estirium de phantom nunca la usé pero el otro día puse mi ayer puse mi billetera de estirium y me dijo mira tenés un contrato que aprobaste hace mucho tiempo que sigue aprobado y que le permitiría a la gente de este protocolo drenar una cierta cantidad de fondos y yo ahí apreté en 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 mi wallet y de esa deshabilite eso pero acá está está muy bueno porque puedes hacer un bloqueo de la salud de tu de tu wallet así que eso es una buena tool para que la gente la tenga en cuenta es un poco como el revoc no el sitio para para revocar los permisos que les das a los a los protocolos donde estás donde te conectaste donde autorizaste conectarte eso es un poco exactamente exactamente pero bien vamos a hacer una vamos a hacer una una cuenta acá te deje que te tenés que conectar con tu email así que es como que yo uso una wallet específica para super teams que no es la vuelta donde tengo todos todos mis fondos porque porque nada para que sepan que es un poco que docciarte voy a usar mi para crear esta cuenta voy a usar mi gmail que es no lo uso nunca así pero bien que creas una cuenta creas tu perfil y bueno me parece no no tiene sentido que creemos la cuenta en vivo porque es básicamente crearte una cuenta simple así que lo que voy a hacer voy simplemente me voy a lograr con la mía con la mía real que es un art of tomas voy a usar tengo una wallet específica que acá se los voy a mostrar cuando vas a phantom vos te puedes crear muchas wallets diferentes tengo account 1 super teams en la penzolana tengo la de super team me pide que chequee a entrar al prot y lo que te lo que te permite es de vuelta es empezar a a monetizar tus primeros pasos dentro de solana los protocolos que están largando o los que están largando alguna funcionalidad nueva o algo así te dan la posibilidad que te crean una una task ahí y ponen una cierta cantidad de dólares que se divide entre los los participantes no todos los participantes se llevan parte de la reward es como que los los que ganan digamos eso es como una especie de competencia a nivel design y acá estoy logueado con cuenta tomas y acá por ejemplo crear un twitter thread on d a es de data availability landscape y o a ver hay una forma que puedes acá por ejemplo puedes poner para que se dividen las tareas de crear contenido de diseño o si sos un developer y quieres hacer cosas que son un poco más técnicas vamos a ir por ejemplo a content puedes poner una notificación para que te avise cada vez que hay una nueva y acá tenemos no crear twitter on d a crear un twitter thread de la historia de bonk bonk tiene una historia muy interesante es una es una meme coin es como el dogecoin pero lo que hace que la historia de bonk sea muy buena es que el bonk fue se creó y se hizo un airdrop a todos los developers de solana en el momento donde solana está en el punto más bajo y los developers agarraron ese airdrop lo vendieron y consiguieron fondos para continuar desarrollando y ese fue un punto donde mucha gente tiene ese como el punto donde solana remonta cuando la gente consiguió este este nuevo estos nuevos fondos y pudieron continuar trabajando con sus proyectos así que por ejemplo a mí me gustaría hacer un twitter thread de eso me parece que dentro del mundo cristo que una meme coin salve a un ecosistema entero es una historia bastante interesante entonces acá por ejemplo te da un poco de la historia de lo que es de lo que es bonk acá te dice lo que el scope of work no para creative writers en la premier community coin tienes que capturar la esencia del camino de bonk en este caso por ejemplo todos tienen que ser en inglés entonces no para los que hablen español español este no va a ser su no lo van a poder usar pero hay algunas que son en español hay algunas que son en portugués porque super teams tiene sus tiene el super team en brasil tiene el super team en méxico y super teams es un es una dao entonces cuando vos empezás a participar de estas de estas tasks y empezás a ganar o simplemente con participar empezás a juntar como puntos y reputación dentro de la dao que eso te permite después empezar a lograr generar más cosas y eventualmente por ejemplo a mí a mí me gustaría experimentar con en algún momento proponer generar el super team de argentina o algo así me parece que estaría bueno me parece una posibilidad bastante interesante y acá vemos que por ejemplo en este caso se le da el premio a los primeros tres no 500 dólares para el primero 150 al segundo 100 el tercero acá podemos ver no 750 en total quedan seis días para participar y ya hay 15 personas que están participando entonces acá más o menos podemos darnos cuenta de ok hay 15 personas va a va a haber tres que que ganen cuáles son mis chances y nada eso es eso es una no después si si volvemos para atrás podemos podemos ver que hay 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 un montón tenés el twitter on d a estas que vemos acá es un idioma que parece ucraniano ruso o algo por ese por ese estilo y una misa video video claro esto parece en portugués deep dive explore this uk solana ecosystem y acá hay un mil dólares por explorar el ecosistema de solana en el reino unido así que de vuelta acá es una gran manera de decir te interesa el ecosistema de solana y quieres empezar a a ver qué a ver qué onda es una buena manera de empezar a hacerlo y de potencialmente ganar dinero y empezar a acumular puntos y reputación dentro de esta dao nueva que está completamente dedicada a a hacer crecer la comunidad de solana y acá pueden podemos ver que hay hay unas grants que esto es para los bounties son para cosas más puntuales como crear un tweet sobre punk el la grants es para cosas más grandes y vemos que lo que te dan son diez mil dólares entonces acá es para hacer una de vuelta son cosas mucho más grandes pero si te interesa esto es algo que lo puedes hacer que tiene que ser algo más el elaborado te van a pedir un montón más de cosas es un proceso más tedioso conseguirlo pero puedes conseguir estas diez mil dólares para alargar algún algún proyecto que esté destinado a crecer solana en alguna parte del mundo y así como tenemos las que son de contenido tenemos las que son de diseño crear una web interactiva diseños de remeras t-shirt design y después están las partes que son llamas más para developers pero nada también le voy a mostrar que cuando vos creas tu perfil podés poner podés poner que cuáles son tus skills podés poner prueba de trabajo no para mostrarle a la gente las cosas que haces dentro de los ecosistemas cripto para darte un poco un poco más de boost y cuanto más participas acá va sumando lo que son esto es lo que se usa para medir no que tanto estás dándole valor a la parte del super teams como ven yo estoy en ser así que voy a voy a empezar en breve pero todavía no me mandé a hacerlo full así que nada esto esto me parece es una gran página para la gente está queriendo arrancar en solana y por ahí no sabe dónde no sabe cómo bien esta es una esta es una gran gran manera y vemos que ya se han repartido más de 151 mil dólares con este sistema así que muy muy interesante eren.superteam.fun no sé qué te parece esto Mildon no sé si lo mencionaste aquí lo mencionaste fuera de cámaras antes de entrar pero es la tienes toda la razón del sentido de es cripto es el único lugar donde por explorar puedes puedes ganar no que solamente por explorar alguien te diga bueno ahí toma te pagamos no sino tiene tiene también su su grado de dificultad tiene esta prueba de trabajo que mencionas y en función de eso es como te van repartiendo el otro punto que yo le veo positivo es que está evolucionando el tema del marketing ahora los proyectos cripto nos ha enseñado que los proyectos deben de buscar comunidad más que irle a pagar a una a una consultora en marketing a una agencia de marketing que te haga que te haga un este un una campaña agresiva la campaña que tú quieras dirigida a un público que a lo mejor ni siquiera las agencias de marketing conocen de ahí de ahí me parece que que muchos muchos sectores del sistema del de la industria tradicional tendrían que empezar a meterse en cripto porque esto no quiere decir que o sea estas agencias de marketing si vienen a cripto primero tienen que entender cómo funciona cripto y después tienen que evolucionar a crear comunidades a saber cómo crear comunidades porque después el sistema el industrio tradicional va a venir a querer copiar estas estas formas de cómo que de cómo ahora manejar o diseñar una campaña de marketing entonces es otra de las cosas que también hemos ido aprendiendo en la parte en la parte de cripto no y aquí está aquí está súper claro está bien plasmado el hecho de cómo se distribuye el presupuesto de un proyecto a la parte de marketing y lo podemos ver con todos los airdrops son finalmente marketing es un presupuesto de marketing y cómo lo voy a repartir en lugar de que se lo dé a una agencia que no sé no estoy seguro de si va a ser un buen trabajo porque no conoce cripto ahora yo voy ya sé dónde está el nicho aquí lo interesante de todo esto es que ya salga ya estos proyectos saben dónde está el nicho saben que están en ex twitter está ese nicho y entonces ya no tienen que ir a buscar a la gente esa es la parte la parte la parte de de mucho valor la parte maravillosa que tiene que tiene cripto ya los proyectos no tienen que ir a buscarnos a otro lado estamos en ex twitter y ahí sí ya ya estando ahí pues tienes que empezar a hacer filtros de quién le gusta explorar proyectos como como en este caso solana no pues ahí pero ya pero ya diste un gran paso entonces me parece que todos estos esfuerzos que están haciendo los los proyectos son son bastante buenos ahora lo que sigue después de después de haber entendido esto pues ahora lo que sigue es empezar a ejecutar exactamente sí y mismo hoy que hablabas del tema de los de los airdrops yo acá creé la la wallet para independencia acá de mí así que esta wallet es abierta pero ven acá este este token el token buen que tengo 160.000 tokens es de todo que me lo regalaron porque cuando yo entré en solana y empecé a experimentar hay hay una app que es la es una de las apps que más usas dentro de de solana que se llama jupiter jupiter es la que más usas porque esta es la que la narrativa cripto de la narrativa de los airdrops jupiter exactamente jupiter es esta te te agrega todos los exchanges descentralizados dentro de solana entonces vos cuando querés hacer cuando querés cambiar un token por otro te encuentra el mejor camino y el que te que te cuesta menos dinero entonces yo cuando entré y estaba probando las distintas plataformas usé jupiter porque era el mejor lugar para hacer trade para cambiar un token por otro y un día me encontré con que me dieron un airdrop del token buen que me dieron un montón de tokens que en ese momento en ese momento valían 80 dólares y yo vendí instantáneamente vendí unos 80% porque yo dije ok un poco de este dinero me lo quiero guardar me quedo con un 20% para seguir soportando el proyecto y no no vender todo de una y me quedé con un porcentaje que valía mucho menos que 14 dólares el token siguió subiendo por su cuenta pero de vuelta yo entré experimenté dentro del ecosistema de solana y de repente me entraron 80 dólares que ni siquiera los tenía previsto y esto es lo que se hace con el tema de los airdrops donde la gente recompensa a los usuarios sobre todo a los que se llaman los early users los usuarios que llegan primero y acá por ejemplo tenés otra plataforma que es una de las que yo más uso que se llama camino finance y estos tienen el programa de puntos donde vos cada cosa que haces dentro del ecosistema de solana de camino te genera puntos si tenés las cosas que a ellos a la plataforma más les sirve te da más puntos por ejemplo ellos quieren que vos deposites mucho sol entonces cada sol que depositás tiene un boost de te da 5 puntos más cada USDC que vos tomás prestado ellos quieren que vos tomes prestado dólar también te da un 5x y la idea es que cuando vos cuando ellos vayan a hacer su airdrop se lo van a dar a la gente que tenga la mayor cantidad de puntos entonces de vuelta vos entras empezás a experimentar con los ecosistemas y de repente podés empezar a calificar para estos airdrops ya hubo hubo un par de airdrops muy grandes en solana el último muy muy grande que hubo fue el de leyito y hubo gente que sacó miles de dólares solamente en airdrop por tener sus activos en jito dice entonces ahí también es una es una gran herramienta para para aquel que quiera aprender viste y aprender de manera práctica viste con con no de manera teórica sino de manera práctica puede empezar a usar estas herramientas puede participar de las bounties de super teams y al mismo tiempo calificar para los airdrops y mismo por ejemplo si vos decís ok me interesa participar me interesa aprender me interesa ganar un airdrop pero no me gusta el token de solana viste no le tengo fe al token de de solana no hay problema porque vos podés depositar stablecoins y podés generar por tres solamente por depositar stablecoins entonces ahí ya tenés oportunidades de participar sin tener que correr mucho riesgo o mismo por ejemplo si vas a la parte de de los activos que podés depositar podés participar depositando ethereum si sos más del palo que te gusta el token de ethereum o depositando bitcoin que está bien esos no tienen no tienen el el boost pero te genera te genera puntos igual y de vuelta simplemente para probar para experimentar y para empezar a generar estas vías de poder capturar el valor que se genera con esta nueva manera de hacer marketing así que eso es algo para para explorar camino está haciendo el airdrop ahora que me parece que va a salir y de vuelta esto cada quien tiene que tomar su propia decisión esto no es como se llama financial advice no es ayuda financiera pero para que sepan el de camino dice esta la sesión 1 va a haber muchas o sea que incluso si te perdés este primer airdrop va a haber siguientes y yo había leído que creo que se va a hacer la sesión 1 va a ser por 3 meses y ya creo que está corriendo por más de un mes así que le quedan dos meses antes del primer el primer airdrop de los tokens así que si a alguien le interesa participar es un buen momento para entrar y si te perdés este primero hay como distintas rondas así que no pasa nada pero hay un montón de plataformas que están haciendo sus airdrops en este momento que eso quizás en algún momento tengamos que hacer algún video específico porque hay bastantes y cada una tiene sus reglas así que estaría bueno dar un vistazo general para aquel que quiera empezar a participar yo personalmente estoy participando activamente de los airdrops dentro de Solana dentro de algunas layard de Ethereum como es Optimism y como es Mantle y hay muchas cosas muy interesantes en este momento hay un claro incentivo por parte de los protocolos de decir ok ahora que estamos en un momento donde todos los tokens están empezando a subir en valor están empezando a generar más atención este es el momento de empezar a activar fuerte con todos los incentivos si es yo lo veo como el termómetro del próximo ciclo alcista esto esta narrativa de los airdrops la cantidad de airdrops que existen no lo no lo veíamos el año pasado si están sucediendo en este momento es porque los proyectos saben que está muy cerca ese ciclo alcista entonces es una gran oportunidad también es una gran oportunidad que a partir de estos airdrops la gente es una forma de incentivar a los usuarios a que prueben las redes no necesitan de una empresa tal vez de desarrollo de software o sea que mejor para los creadores para los builders que los mismos usuarios vayan probando la tecnología y los incentivos tal vez hasta parte de eso lo entienden y en lugar de nuevamente ir con una empresa pagarle que haga testing de tu proyecto simplemente sacas una versión un producto mínimo viable lo lanzas al mercado a que los usuarios lo prueben y además te vas dando cuenta si verdaderamente el proyecto lo van a usar los usuarios tú puedes crear un proyecto muy bueno desde tu perspectiva pero si los no lo van a usar de nada te va a servir que inviertas millones y millones de dólares o miles y miles de dólares en un proyecto que desde tu perspectiva está muy bueno pero que la gente no lo necesita no lo va a entonces creo que creo que el cripto va entendiendo también esta parte va entendiendo que están ahí los usuarios que son los que lo van a usar y ellos son los mejores para darte el feedback entonces creo que está cripto está revolucionando mucho la tecnología incluso de la parte de las obras de software de los constructores está revolucionando todo esto y adicional todas las herramientas que están construyendo me parece que estamos viviendo un momento muy bueno para los que estamos dentro de cripto y hay muchas cosas que no necesariamente o todas están relacionadas con el dinero creo que estamos aprendiendo un montón de cosas si 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 no y como bien decís cripto está revolucionando muchísimas cosas no solamente la parte del marketing sino que mismo viste el marketing están yendo en contra de lo tradicional y están de alguna manera sacando esa agencia de marketing que estaba en el medio de la plataforma y el usuario y al mismo tiempo esa plataforma de marketing la gran mayoría de marketing que ellos hacen va a ser a través de Facebook Twitter y Google así que el mayor valor se lo llevan las plataformas Big Tech digamos que justamente cosas que los que están creando en Web3 quieren romper romper con eso entonces están encontrando una manera de ir de surcar la la barrera esa de la Big Tech que están todo el tiempo sustrayendo un 90 y pico por ciento del valor que se genera en sus plataformas y hoy lo estamos viendo también en otras cosas como ese que yo les hablaba antes les hablaba fuera de cámara que es Farcaster que esto no lo vamos a poder ver bien hoy me tengo que ir ya porque arranco la entrevista en cinco minutos pero para que sepan Farcaster también lo que choca mucho es que te permite mandar las aplicaciones y no tener que pasar por la por la App Store y acá por ejemplo acá yo posteé mi newsletter y la la podés leer online te podés suscribir todo dentro de Farcaster y podés coleccionar el NFT y comprarlo dentro de Farcaster entonces ahora hay un montón de aplicaciones que están están escapándole a la App Store y están largando dentro de Farcaster y están haciendo el marketing escapándole a Google y escapándole a Facebook y usando estos incentivos para ir directamente con el usuario entonces es un cambio de paradigma muy grande que se está rompiendo con todo y para nosotros como usuario es una oportunidad inmensa de aprender algo nuevo participar de un ecosistema nuevo generar ingresos por eso yo estoy apuntándole todos los cañones a este nuevo paradigma y estoy tratando de participar al mango a full y tratar de sacar toda la mayor oportunidad posible así que exactamente más allá de que más allá de que a la gente le guste o no cripto están sucediendo cosas está revolucionando la forma revolucionando la tecnología en formas no en fondo sino en formas y mientras tú no quieras aceptar que esto es parte de una revolución mientras tú no quieras avanzar pues seguramente y como lo dije en un post la semana pasada el mercado el mercado te va te va a dar una te va a dar una dosis de realidad si 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 perdón estoy terminando de setear el spaces porque arranco en tres minutos así que me encantó este video como pantallazo general vamos a soltarlo ahí a ver cómo reacciona la gente y después sigamos ya cada video yendo más a fondo a cada uno de los aspectos así es y bueno pues recordarle a los usuarios que estamos en una estamos en la en la en la de la comunidad entonces esto es parte de estos esfuerzos listo Tom te dejo que te vayas para que hostes tu tu podcast y ya darte más el tiempo bien bien abrazo y después hablamos después listo